¿Qué es lo que hago aquí? Mira, por ejemplo, mi nombre es Rafael González. Estamos reivindicando todo lo que es el tema de los recortes de los señores del Congreso de los Diputados, la falta de justicia que hay en este país, el despropósito tan mal que tienen estos señores a cuenta de la ciudadanía, del pueblo, y a la vista está de que incluso se les están cortando los derechos a los desempleados. ¿Qué quiero conseguir con esta huelga de hambre? Porque esta gente se vayan dando cuenta de que la sociedad no puede estar así, no puede seguir así, porque aparte son 80 familias padecí diariamente, que expropian los bancos, las viviendas, las familias, la falta de moralidad y ética que se está viendo cada día. ¿Crees que solucionan algo los políticos? Mi opinión personal, opino que no, que lo único que hacen es invertir en ellos mismos, no se preocupa, aparte de los señores que se les votaron en su entonces, por algo estuvieron ahí, todo lo que prometieron lo están incumpliendo cada día, cada día, por ejemplo, el tema del IVA, y la mala fe que tienen estos señores a cuenta del pueblo, que si los sueldos vitalizan, los sueldos tan desesperados que se ponen, si supuestamente están ahí estos señores por el tema de que trabajan precisamente para la ciudadanía, veo un despropósito de los sueldos tan disparatados que tienen, si supuestamente trabajan para lo que es este país, deberían de comprender que hay muchos desempleados, que si los recortes a los funcionarios o a etc, 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 lo primero deberíamos empezar por ello en recortarles lo que es su sueldo, si supuestamente tan buenos que son, que no sé qué, no sé cuánto. Sí, que no hacen sacrificios. Efectivamente. ¿Cuánto tiempo llevas en huelga de hambre? Llevo desde el día 30, hice un comunicado y di a lo que Luis, Jordi, y ya por iniciativa propia me puse a con ellos a reivindicar cosas que se ven diariamente, la falta de moralidad y ética que tienen estos señores. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Hasta que se den cuenta del daño tan grave que están haciendo al pueblo. Hola, me llamo David, soy dosificador en Paro. ¿Por qué estoy aquí apoyando a esta gente? Bueno, pues porque pienso que tienen un buen proyecto de futuro, no simplemente es una huelga de hambre, viene con algo más, y es algo más severo en septiembre, entonces yo espero que lo que viene en el futuro cambie las cosas un poco. Yo soy Adrià, soy de Barcelona, bueno, una ciudad cerca de Barcelona, Manresa, tengo 29 años, y bueno, estoy aquí ahora delante del Congreso de Diputados, de los diputados acompañando en su huelga de hambre, pero no tomando parte activa de la huelga de hambre, de los compañeros Rafa, Luis y Isaac. He tenido la posibilidad de venir aquí a pasar unos días a respaldar a los compañeros aquí, a hacerles compañía y a darles todo lo que yo pueda buenamente darles, vigilando el lugar, trayéndoles agua, lo que ellos necesiten. A la gente que me está viendo, que se mueva, que apaguen la televisión y que escuchen a la gente de la calle, que se muevan, que dejen ya de... que ya es el momento de moverse, no se puede esperar más, no se puede esperar más, hay que hacer algo. A ver, a medida que iban pasando las semanas, pues uno se preocupa por el estado de salud de los compañeros y por el estado anímico también, porque es una reivindicación muy dura. Llevo solo un día aquí, pero me están enseñando bastantes cosas, sobre todo estoy viendo una fortaleza y una persistencia y una determinación muy grandes en su lucha, porque es una lucha personal a su manera, en demanda, en reclamación de la atención a unos colectivos que actualmente están siendo ninguneados, están tratados como si fueran nada y realmente son todo. Son todo lo que da este país o ha dado hasta hace poco tiempo la riqueza, la riqueza, el bienestar. Ha sido gracias a los pequeños empresarios, a los autónomos y a muchos otros que en su día a día, en sus pequeños negocios, en sus talleres, pues se han entregado con su trabajo. Es por esto que he venido aquí, porque merece la pena de estar con ellos. Llevan 34 días, pues noten el calor humano que se siente aquí, porque hay gente que viene a diario y les están haciendo compañía y trayendo cosas. Yo quiero ser otro de estos y quiero formar parte de esta reivindicación muy legítima. Y bueno, que ojalá, digo ojalá porque todo parece bastante utópico, logre concienciar y trabajar con nuestras esperanzas y llevarlas a cabo. Realmente. Bueno, gracias. 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 Gracias.